What's up brothers, gusto enorme saludarles, soy Nel Gilarice, el showman, en este video pretendo enseñarles a todos ustedes como pueden desarmar los marcadores de un modelo Turing, en este caso aplica para la Road Glide, también para la Street Glide, estos modelos Turing que vienen con maletas. Resulta de que con el pasar de los años estos marcadores a veces se ensucian por dentro o el vidrio se les daña de la manera en que está pasando con este y el punto está en que vienen bien sellados por la parte de atrás, entonces yo ya experimenté con uno y logramos destaparlo sin ningún problema, sin dañar el vidrio y lo logramos limpiar. Después de haber traveseado, quiero enseñarles a todos ustedes como lo hice yo y desde luego esto les va a ayudar muchísimo, que se ahorren mucha plata, van a necesitar uno de estos y uno de estos también. Vamos a introducir muy cuidadosamente, vamos a meter este por acá y lo que vamos a ir haciendo es haciendo un poco de presión hacia afuera con esta herramienta que la ven en cualquier ferretería, en cualquier tienda de repuesto, ahí la van a encontrar. Entonces van a empezar a hacer este pequeño movimiento muy, muy, muy despacio y yo lo que recomiendo es que no hagan toda la circunferencia, no la vayan a hacer toda, quizá hagan la mitad de la circunferencia y lo que vamos a ir haciendo es ir abriendo esto. Ya lo hice, ya experimenté con uno de los marcadores y quedó muy bien, entonces no es necesario que hagan toda la vuelta. Saben, esto también perfectamente van a poder hacerlo con el speedometer, que es el marcador de la velocidad, que es el mismo que les indica combustible, en el caso de las motocicletas que solamente traen un solo marcador. Miren, les va a dar mucho miedo porque obviamente estamos hablando de una pieza que es bien delicada, que tiene esa moldura de metal y no la queremos dañar, así que la presión y la fuerza que sea poca. Lo que vamos a tratar es meter la misma uña, esta misma uñita, acá porque esto que está acá es una pequeña, una especie de sello que es de metal, que ese es el que tenemos que extraer y no es nada fácil. Ok, aquí ya está, si se fijan, casi casi lo logro extraer. Aquí ya está, si se fijan, aquí lo estamos constayendo. Muy despacio. Listo. Ya le sacamos esto. Miren que fácil, sale este. E inmediatamente, con un poco de presión y paciencia, ustedes van a poder retirar este bule que está aquí, con la misma pequeña espátula. Van a poder abrir. Mucha paciencia, mucha paciencia. Y de esta manera queda nuestro marcador. Así. Consejo que les doy al momento de armarlo, asegúrense. Asegúrense de extraer el sucio que queda aquí adentro. Yo cometí el error de no sacudirlo bien. Una vez que lo estuve armando, quedó ese pequeño sucio ahí. Pero miren la gran diferencia, estoy seguro que ustedes pueden hacer un mejor trabajo que yo, no lo dudo, pero les queda la idea de cómo lo tienen que hacer. Esto está completamente sellado. En otro video les enseño cómo armarlo y qué deben hacer para volver a socar esta pequeña orilla y evitar filtraciones de agua. Aquí está en mi canal. Saludos cordiales, un abrazo fuerte. Somos traviesos de la mecánica. Soy Nel Gilarice Showman. Espero que este video les haya gustado.